Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y estamos hoy en la guía de Zilean, o como le llamo yo, Osama Bin Zilean. Muy bien, voy a explicar este personaje, quiero enseñaros a Zilean en medio, que está ahora mismo en esta season muy fuerte, y quiero añadir que bueno, que espero que os guste la guía, y vamos a ir empezando. Empezaremos primero por su pasiva, que Zilean gana 8% de pese adicional, y sus aliados también. Luego tenemos las Q, las bombas, esto es el dilema de cómo se puede usar la bomba. La bomba se puede usar tanto en ti mismo, como en los minions enemigos, en el campeón enemigo, incluso en un aliado, ¿vale? Cuando ponemos una bomba, lógicamente, 4 segundos, y tiene un ataque en zonal, ¿vale? Explota, y hace daño mágico. Muy bien, si usamos la bomba bien con estrategia, podemos usarla incluso sobre los aliados para matar a los campeones enemigos. Ahora quiero explicaros uno de los combos de Zilean. Si tú tiras una bomba, tiras la W, que vuelves a tener la bomba, y la vuelves a tirar, explota. Si se lo tiras al mismo, si el minion se queda a nada de vida y se muere, es decir, le das al... Bueno, lo hacemos visualmente mejor. Este minion, por ejemplo, que está muy debilitado. Si él muere antes de que explote la bomba, cosa que parece que no va a ser, así, perfecto, explota también. Vale, ahora vamos con la W. ¿Qué reto usted tiene? Esta habilidad lo que hace es que reduce 10 segundos los fiemientos de todos los chistes Zilean, tanto como la Q, la E y la R. La W no se afecta a sí misma. Luego tenemos la E, la distorsión temporal. Aumentamos la velocidad del campeón, de este campeón. Aumentamos nuestra velocidad, o la de un campeón aliado, o ralentizamos la del campeón enemigo. Esta habilidad es muy buena por el tema de que, bueno, ya sabéis que si se van a escapar lo podéis ralentizar, si quieres joder a un enemigo. Por ejemplo, con un tanque tuyo, puede dar de precio al tanque y demás. Luego la definitiva, que lo que hacemos es que ponemos durante 7 segundos una marca, ¿vale? Que si nos matan, podemos resucitar, pero tenéis que tenerlo activo. Por ejemplo, ahora mismo, como veis, me he muerto, pero vuelvo a la vida. Se puede echar también sobre un aliado, y ya sabéis que si muere, pues bueno, vuelve a la vida y pelea. Se escala todo con AP, en este personaje. Vamos ahora con el tema del equipamiento. Como sabéis, he dicho anteriormente, el Cilean es AP. Y el personaje, bueno, si vais al medio, os voy a contar una cosa antes de empezar. Pensaréis que un Cilean Shustai no tiene mucha potencia, pero lo contrario, es como más potencia está teniendo ahora en esta Season. Y os recomiendo que si vais a jugar de dos maneras agresivas, os puedo decir dos cosas. Si queréis jugar muy agresivo, empezaremos, lógicamente, con Bota, dos pociones de vida y una de maná. Y podemos empezar con la barra de las edades. Muchos diréis que preferís la lágrima de la diosa, pero yo voy a daros una opción. En esta build que estáis viendo en la imagen, no he puesto la lágrima de la diosa. Por el tema de que Cilean, con el bastón del arcángel, lo he estado viendo, está examinando. Y sí, es muy bueno. Pero a mi gusto se puede sacar más beneficio. Pero la vamos a incluir. La vamos a incluir aunque no se vea visualmente. Si tuviéramos que usar el bastón del arcángel, porque os gusta, metedlo después del catalizador. ¿Vale? Siempre después del catalizador y antes de las botas. Si empezamos la partida, empezaremos con el catalizador protector. Que nos da vida, maná y cuando subimos nivel, restauramos maná y vida. Cada 5, cada 8 segundos, perdón. Al subir un nivel. Y viene muy bien para tener aguante en la línea. Luego pillaremos, pues si queréis usar la lágrima de la diosa, la lágrima de la diosa. Y si no la queréis usar y usar la misma build que yo, usaremos la botana de hechicero, ya que ganamos penetración mágica. Luego pillaremos rápidamente la bala de las edades, para obtener vida, maná y poder de habilidad. Además su pasiva es muy buena, porque te da 200 de vida máxima, 200 de vida máxima, perdón, de maná y 20 de poder de habilidad. Igualmente sigues teniendo la recompensa al valor. Luego añadiremos la gorra mortal de rabadón, que viene muy bien, ya que te da 120 de poder de habilidad. Y su única pasiva te aumenta un 30% todo el AP que tengas. Luego, si, si, vuelvo a añadir, si hacemos la lágrima de la diosa, rápidamente podríamos hacernos. Si la situación está muy a favor nuestra, ahora, después de la gorra, el bastón del alcance. Si no vais a usar el bastón del alcance, pillaremos rápidamente el relay. ¿Por qué el relay? Señor de Cilean ralentiza, ¿vale? Quiero dejar una cosa clara. Cilean ralentiza en base con la E, ¿no? Pero si nos ponemos el relay, las bombas te ayudarán encima a ralentizar más al enemigo. Con eso no se te van a escapar. Con tu velocidad que obtienes, vas a estar encima de él siempre dándole presión. E incluso puedes darle el favor al aliado de que se eche encima. Siguiente ítem. El bastón del vacío. ¿Por qué el bastón? El bastón viene muy bien, ya que te da 70 de AP. Y el daño mágico y no los 35% de resistencia mágica del objetivo. Eso hará que puedas reventarle. Ahora, en caso de que ya tuviéramos la Lágrima de la Diosa, pues ya no tendríamos la build que más añadirle nada más. En este caso de que no lo tengamos y veis que más le puedo poner, ¿no? ¿Qué más le puedo poner? Muy sencillo, señores. Porque el reloj viene muy bien, porque te da 120 de poderabilidad y 50 de más dura. Y te puedes tirar, pues claro, la vulnerabilidad, ¿no? Pero, si no os gusta tampoco eso, y veis que le queréis sacar más provecho al equipo de Oye, anima, que es que a mí eso no me gusta. Por ejemplo, pues, puedes pillarte el ceto abisal. Porque hay algunas veces que se te echan encima, tú tienes que aguantar y mientras puedes reducir la resistencia mágica. Pero, te recomiendo, si no te has comprado el bastón del arcángel, te recomiendo más el reloj. El reloj siempre te viene bien, porque cuando estás invulnerable, te tiras la bomba encima, tiras invulnerable y explotas una bomba en área. Vamos a lo siguiente. Vamos a la secuencia de habilidades. Como estáis viendo en la imagen, os vais a quedar como rayado, ¿no? En el aspecto de la W, ¿no? Explico. La Q, a nivel 1, 4, 5, 7 y 8, es lo que vamos a priorizar, ya que es nuestra fuente de daño. Y es lo más importante de Cilean. A nivel 2, subiremos el movimiento, ¿vale? Ya que, con eso, ganaremos más posicionamiento o ralentizaremos nuestro enemigo y nos escaparán. ¿Por qué la W solamente se sube a nivel 3, señores? Hay dos formas de jugar con Cilean. Si jugamos muy agresivo, con la W, si la priorizamos, tenemos la posibilidad de que la mayoría de veces el enemigo se escape, ya que no lo ralentizamos tanto. En caso de que os guste más el Cilean de E, que es el que os más recomiendo, porque ganamos mucho precio de movimiento, podemos ralentizar mucho al enemigo y le podemos causar muchos problemas. Con la W solamente lo que vamos a hacer es bajarle el CD de segundos, es decir, le vamos a bajar solamente en enfriamiento. Y por último, como sabéis, pues vamos a subir, como siempre, respetando la definitiva. Tenemos ahora el tema de las runas. En las runas usaremos la gran marca de vegetación mágica para hacer más daño con nuestros hechizos, el gran sello de poder de habilidad progresivo, pues para tener más poder de habilidad a lo largo del juego, el gran grifo de poder de habilidad para obtener más poder de habilidad en base, y la gran quita esencia de poder de habilidad también para que nos apoye. Con Cilean vamos a tener que hacer muchísimo daño con las bombas, ya que es nuestra única forma de hacer daño. Y por último, las maestrías. Las maestrías usaremos una 21-09, lógicamente, como estaréis viendo en la imagen, os va a servir muchísimo. ¿Por qué? 21 de poder de habilidad, 9 de utilidad para apoyarnos en el tema del blue, porque vamos a depender mucho de lo siguiente. El blue, si no nos lo dan, vamos a sufrir bastante con el tema del mana, pero con el bastón del arcanje. Y si nos ponemos la lágrima de la diosa, no vamos a tener ningún problema. En caso de que no lo den, pues simplemente con la bala de las heredades ya vas más que suficiente. Pues bueno amigos del canal, espero que os haya gustado esta guía de Cilean, y como siempre, muchísimas gracias por verme y un saludo.